La Convención Constituyente llegó hasta la región del Bío Bío para sesionar en distintas comunas. En esta ocasión 25 constituyentes llegaron hasta la comuna de Talcahuano para trabajar en el Palacio del Deporte. La Comisión de Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral enfatizaron en la importancia de sesionar en la comuna Puerto. Pero también yo represento al Maule Sur, tenemos una discusión dentro de las regiones porque hay zonas, como señaló el gobernador, que sufren una doble discriminación, una por parte del centralismo de Santiago y otra por parte del centralismo de la capital regional. Lo más importante para la convención, declararon sus integrantes, es entregar la oportunidad a las comunas de participar en el proceso constituyente. Estamos en un proceso de escuchar las propuestas, no tenemos todavía una... Estamos recibiendo audiencias públicas, estamos recibiendo propuestas de normas populares, propuestas de normas de comunidades indígenas y de pueblos originarios y también preparando y deliberando a través de los trabajos de los colectivos las futuras propuestas. Dentro de las materias a trabajar está la probabilidad de contar con un sistema legislativo unicameral, es decir, ya no tener Cámara de Diputados y Senadores por separado. Tener un Congreso unicameral, ciertamente con más atribuciones que las que tiene hoy día, en el entendido del traspaso de atribuciones del presidente o de la presidenta, es decir, del Ejecutivo al Congreso, es un camino necesario, útil desde el punto de vista de los cambios que Chile espera. Respecto al sistema electoral, la idea de implementar un procedimiento de sufragio electrónico sería tentativo. Sin embargo, es un proceso que debe tener un mayor análisis debido al riesgo de manipulación de los sistemas. Evidentemente queremos plantear muchos más mecanismos de participación de los que existen actualmente. Ahora, son temas que tienen que abordarse con mucho cuidado, con mucha preparación y mucho trabajo, precisamente para evitar sistemas que sean eventualmente inseguros de votación o que sean eventualmente hackeables, por llamarlo de cierta manera. Los convencionales estarán en diversos puntos de la región, hasta el viernes en una denominada especie de recolección de propuestas para discutir en la redacción de la nueva Constitución para Chile.